En esta noche, toda una banda que nos acompaña El Cuflán Vengan a Cuflán 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 Vengan a Producción de Escarita J.C. En esta noche un éxito Toda una banda Que suerte, que suerte, que suerte, que suerte, que suerte, que suerte Por Almarroca Fantástico Fantástico, Che Van a la banda de Toluca Venga a la banda de Toluca En esta noche Me retome San Pablo del Monte ¡Vamos! ¡Tubio! El Cuflán El Cuflán Vengan a vos Escoja Y de Puebla Todo el mundo Grupo Tango y Seguro En esta noche Contigo poblado Felicidades Dice la famosa Para el Tereco de Armana A la famosa Compete su cuerpo En el famoso En el famoso En el famoso En el famoso A la hermosa Para un año De P Toda la perra vida El Cuflán El Cuflán El Cuflán Escojito Dice la famosa Escucha Estos son tal vez Mis su más lágrimas De mi corazón Aún no se sienten Lloré, lloré, lloré Sin novedad El Cuflán El Cuflán El Cuflán El Cuflán Escoja Y en mi corazón Y en mi corazón Ya no quedan lágrimas Y baila, gózalo, allá en la unión americana A los perros Y como llora Y como sufre mi guitarra Van a la banda de tu nueva, gracias a los corazones moros forever Van a mi concheguito, mamacito, Ricky, Fombo Dice, palabras forever Van a el famoso, poco famosos, matagato, Charly Charly, 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 Charly No El Tublano Van a los famosos, pocos, cuantos a las 16 No En ti es mejor Ni son ni más lágrimas Fuego negro Van a los famosos, 40, 3, 3, 6 ¡Escucha! Estos son tal vez mis últimas caras Van a los famosos, van a los famosos, van a los sienten Porque San Pablo del Monte es tuyo Lloré, 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 sin esperanza No, como dice, escucha Se prepara, siempre la van a los famosos Van a la banda Se van tres infiertos No tengo nada No tengo nada No, como dice, amo, prima, esta noche Van a la mamosa banda de la Bella Rocha Sobre con el audio Vamos, pinche, mamá, no El Tublano Se acabó, se acabó, se acabó, se acabaron para mí, se acabó, se acabó, se acabó, la leyenda viva, padre, y mis ojos ya no quedan lágrimas, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabaron para mí, se acabaron para mí las lágrimas. Felicidades de Cernillo, ahora que estamos en Chaldi, ahora que estamos en twenty echoes, venganos vamos a matar las felicidades santos poblados, la licita de cantos, la licita de cantos tiene y escucha con laソie y para la ayuda de ese manitoka que差, el amor y me ayuda, vaya a illustrations en masa ilusión, la cara que saca el tango, toda la contracta. Mis cosas son tan anticuán, aquí en las manos de mi corazón, en sus nombres otras cócticas. Lloré que le cuênle sin la esperanza ¿Usted es una razón que ahora ya no tiene una misma? ¿Usted es una razón que ahora ya no tenga mas? ¿Usted es una razón que ahora ya no tenga romance? ¿Usted es una razón que ahora ya no tenga la vena? ¡A word reloj! ¿Usted es una razón que ahora ya no tenga solas? Para mi amor se acabó todo Para mi hermosa, Marisa, mi garomita Este saludo hasta hasta casa Charlo, Villapé, serbosa de Toluca Para mi hermana, famoso Fincer Viene exclusiva esta noche Otra hermana de Toluca Fincer Fincer, 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 Fincer ¡No! Otro cachito escucha Cunga, Cunga Mano, la famosa niña Karen, Melanie Mano, los famosos primos en Callejón No, no Esta noche los panchitos rezan locas Y este es un par famoso aponis Y más lágrimas Y el marco dice ese cuasi mara por rico Y me confío el famoso Cana Luis Solita, aferro Las cosas son tal vez mis últimas lágrimas Que mi corazón ahora ya no siente nada Lloré que me llode sin esperanza Y esa es la razón que ahora no tengo lágrimas Esa es la razón que ahora ya no tengo lágrimas Que suena, que suena, que suena, que suena La Dani, la Dani, la Dani El Cobrador El Cobrador El Cobrador El Cobrador Esa noche trae el enzambó El Chavo Banda Con la banda de Xataca Aferro Sonido Moldrata La expresión solidera Grupo Fuego Negro El Poder